A veces es mejor decir adiós cuando no hay más salida A veces es mejor decir que no No se puede forzar al corazón, hay que tomar medidas A veces es mejor decir que no Siento que ahora es el momento de calmar la lluvia antes que apriete el temporal Dejo que se apuntó y aparta antes de que esto acabe mal Ya no se puede sinchar la cuerda cuando Hace mucho tiempo que no lo dejó Y tan se enrutina apagando la llama de nuestra pasión Ya no se puede sinchar la cuerda cuando Hace mucho tiempo que no lo dejó Y tan se enrutina apagando la llama de nuestra pasión Siempre, siempre, dios, dios, dios Sé que puede doler, que puede salir mal Pero mi corazón se debe acostumbrar A estar solo un poco más Sé que puede doler, que puede ser fatal Si hay uno de los dos se vuelve a enamorar De alguien más Siento que ahora es el momento de calmar la lluvia antes que apriete el temporal Dejo que se apuntó y aparta antes de que esto acabe mal Ya no se puede sinchar la cuerda cuando Hace mucho tiempo que no lo dejó Y tan se enrutina apagando la llama de nuestra pasión Ya no se puede sinchar la cuerda cuando Hace mucho tiempo que no lo dejó Y tan se enrutina apagando la llama de nuestra pasión Ya no se puede sinchar la cuerda cuando Hace mucho tiempo que no lo dejó Y tan se enrutina apagando la llama de nuestra pasión Ya no se puede sinchar la cuerda cuando Hace mucho tiempo que no lo dejó Y tan se enrutina apagando la llama de nuestra pasión